Mi chavo ya llevamos poco tiempo y nos cuidamos. Es mejor, ¿no? Yo no sé ni qué onda. Sé que debo cuidarme, pero ¿cómo le hago? Ahora con lo del SIDA yo me cuido. Tenemos que ser más responsables. Yo quiero que la primera vez sea algo mágico, algo especial. Por eso mejor me espero. Cada quien es como es. La decisión es tuya. 207-4077 207-4077